Hola Santi, ¿cómo va? Buen día para vos y toda tu audiencia. La verdad que estamos muy contentos, cansados pero contentos. Se logró, teníamos un poquito de miedo por el tema del clima, anunciaban lluvia. Bueno, hicimos todo para poder hacer la pista antes y dejarla media lista, cosa de que no tenés que laburar tanto después de la lluvia. Logramos secarla, secarla la franja de seguridad, todo. Así que bueno, el sábado se logró con normalidad el evento. Hubo presencia de 120 pilotos creo, aproximadamente, y alrededor de 1200, 1300 personas. Bueno, el clima estuvo espectacular. Bueno, a las 2 y media de la mañana se levantó un poquito de viento, pero nada que impida terminar con el evento. Y bueno, nada, más que agradecer a todo el público, a todo el staff, que laburamos muchísimo. Y bueno, y a la gente de la sociedad rural y a los oficiantes que siempre nos bancan. Y nada, ahora queda ver cuándo podemos hacer otra fecha. Calculo que en febrero. Así descansamos un poco y le seguimos dando con todas las picadas. Gracias a vos por difundir y un saludo para toda tu audiencia. ¡Ajúate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!